A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Así es que hermanos, hermanas, en estos momentos Nos preparamos para meditar en la palabra del Señor Y les invito para que vengan conmigo Y leamos en Romanos capítulo 15 Y vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 3 A ver que nos dice la palabra del Señor Romanos capítulo 15 versículos 1 hacia el 3 Y les voy a pedir que pongamos atención Les voy a estar leyendo En la Biblia Dios habla hoy Ponga mucha atención en lo que dice la palabra del Señor Romanos capítulo 15 versículos 1 hacia el 3 Los que somos fuertes en la fe Debemos aceptar como nuestras las debilidades De los que son menos fuertes Y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo Y hacer las cosas para su bien Y para la edificación mutua Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo Al contrario En Él se cumplió lo que dice la Escritura Las ofensas de los que te insultaban Cayeron sobre mí En estos momentos Les quiero invitar A que abramos nuestro corazón Este tema Que vamos a estar Tocando en este día Es uno de los temas Más necesarios Una de las enseñanzas Diría yo Vitales Para poder nosotros Practicar Vivir La verdadera Vida cristiana En este día He titulado al mensaje Como La realidad cristiana Que pocos Cristianos conocen Posiblemente Como le digo Cada vez Que yo le comparto algún tema De la palabra de Dios Me voy a encontrar Con muchos hermanos Que simplemente Al escuchar El título del mensaje Ya no se van a sentir bien Y una de las Cosas que van a creer Es que el hermano Rodríguez Se cree que es una persona Muy conocedora De la palabra de Dios O una persona Muy espiritual Sin embargo Ni me considero Una persona Muy conocedora De la palabra de Dios Ni tampoco Fíjese bien Soy una persona Muy espiritual Soy una persona Como usted Como Otro hermano Como otra hermana En otras palabras Soy uno más Del rebaño En el rebaño Del Señor Habemos cristianos En diferentes niveles De entendimiento De revelación espiritual Y una vez más Le digo No soy Más que un cristiano Más Posiblemente Un poquito De más experiencia Que otros Pero también Con menos experiencia Que otros Es decir Nunca debemos Nosotros Pensar O creer Que somos Los mejores Sino que Siempre Habrá alguien Que Podamos serle De bendición Alguien que A poco Ve nosotros Un ejemplo Pero siempre Debemos creer Que hay alguien Que tiene Mejor relación Que nosotros Con el Señor Que tiene una vida Que es más Agradable Que la nuestra Delante del Señor En fin Yo creo Que debemos De ser Directos Debemos De ser Sinceros Y para mí Esa es La posición Que siempre Me gusta Tomar El saber Que siempre Va a haber Alguien Que acaba De comenzar Que no ha podido Crecer espiritualmente Y que yo Le llevo Un pasito Más adelante Sin embargo También Debo de Reconocer Que sobre Mí Hay Muchas Personas Que tienen Una tremenda Relación Con Dios De las cuales Yo debo Aprender Así es que Comenzando Por ahí Leamos Una vez Más La Sagrada Escritura Recuerde Y guardemos Esto en mente El tema En este día Es La realidad Cristiana Que pocos Cristianos Conocen Suena duro Suena Raro Suena Como a provocación Suena Como A crítica Suena Como a juicio Pero es la verdad Leamos El primer Versículo Recuerde Le estoy Leyendo En la Biblia Dios Habla Hoy Y dice Así Antes De empezar A leer Esta Biblia Dios Habla Hoy Aparece Una inscripción En letra Negra Como Seguro Puede Aparecer Una inscripción En letra Negra En la Biblia Reina Valera Esta vez Escogí La Biblia Dios Habla Hoy Porque me Gusto La forma Como Explica Estos Tres Versículos De Romanos 15 Y a la vez Me gustó La inscripción En letra Negra Que tiene Antes De empezar A leer La palabra De Dios La inscripción En letra Negra Que está Antes De empezar A leer El capítulo 15 De Romanos Dice Así En la Biblia Reina Valera Seguir El ejemplo De Cristo Se da cuenta Mi hermano Se da cuenta Mi hermana Porque le digo Que el tema Que nos ocupará En este día Es uno De los temas Vitales Uno De los temas Más Necesarios Que nosotros Debamos Conocer Dice aquí En Romanos Capítulo 15 Antes De empezar A leer Seguir El ejemplo De Cristo Y una vez Más Le digo Para que se Quede bien Claro El tema En este día Se titula La realidad Cristiana Que pocos Conocen Para empezar Leemos El versículo Uno Romanos Capítulo 15 En la Biblia Dios habla Hoy Y dice así Lo vamos A dividir En tres Partes La primera Es Los que somos Fuertes En la fe La segunda Debemos Aceptar Como nuestras Las Debemos Aceptar Como nuestras Las debilidades De los que son Menos Fuertes Y la tercera Parte Es Y no Buscar Lo que a Nosotros Mismos Nos Agrada Le decía Este tema Es uno De los temas Vitales Para que Nosotros Podamos Agradar A Dios Ya somos Hijos De Dios Pero ahora Es necesario Saber Que le Agrada A Dios Para que Nuestras Palabras Y nuestras Acciones Sean Agradables Delante De sus ojos Y una vez Más Leo Este versículo Uno Del capítulo Quince De Romanos Quiero 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 Que se De cuenta Que Tenemos Una Gran Necesidad De Aprender La Palabra De Dios De Recibir Revelación De Parte De Dios Porque En estos Últimos Días Es Sentido Como Que Muchos Cristianos Se Acostumbran A Escuchar Los Mensajes Evangelísticos Donde Habla Uno Con Tanta Fuerza Y Grita Y Gime Y Llora Y La Gente Se Emociona Pero Como Que Hace Falta Mucho La Revelación De La Palabra De Dios El Entendimiento De La Palabra De Dios Porque Yo Creo Que Este Tiempo Es Uno De Los Tiempos Más Terribles Oiga Bien Que Está Pasando La Iglesia Por Que Razón Porque Hay Mucho Pueblo Oiga Bien Estoy Hablando De Los Creyentes De Los Miembros De Las Iglesias Hay Mucho Pueblo Que No Le Da El Lugar Al Líder Cristiano Hay Mucha Crítica En Estos Días Hay Mucha Falta De Respeto En Estos Días Hay Mucho Egoísmo En Estos Días Donde Solo Yo Solo Yo Hay Mucha Gente Que Se Considera Muy Espiritual Y Aunque No Sea Espiritual Sin Sin Embargo Por Las Cosas Que Dice Y Por La Forma En Que Actúa Está Mostrando Superioridad Sobre Los Demás Cristianos Por Lo Tanto Tenemos Todo Lo Que Necesitamos En La Biblia Para Presentarnos Perfectos Delante De Dios Si Nosotros No Maduramos Es Porque No Querramos Pero No Porque No Hay Enseñanza En La Palabra De Dios Una Vez Más Dice Así Este Versículo Uno De Romanos Capítulo Quince Y Una Vez Más Le Quiero Recordar Hermano Hermana Lo Siguiente Cuantas Veces Habremos Leído Romanos Capítulo Quince Y Cuantas Veces Lo Habremos Leído Como Leer Un Periódico Como Leer Una Historia Cualquiera Por qué Razón Porque Aquello No Nos Hizo Efecto Allá Dentro En Lo Profundo De Nuestro Corazón Y Es Que Cada Porción De La Sagrada Escritura Trae Un Ejemplo De Vida Viene Para Ayudarnos A Madurar Espiritualmente Una Vez Más Le Digo Por Un Lado A Vez Nosotros No Nos Da Por Leer La Biblia Y Eso Ya Es Una Desventaja Por Otro Lado Si Leemos La Biblia La Leemos Por Compromiso Porque Sentimos Que Si No La Leemos Vamos A Estar Mal Con Dios Y Dios Se Va A Enojar Con Nosotros Y Por Lo Tanto Simplemente La Leemos Por Leerla Por Decir Voy a Leer Cinco Capítulos En esta Tarde Yo Le voy A Decir De Poco Sirve Que Lea Hasta Cien Capítulos Si No Está Poniendo Atención En lo Que Dios Nos Dice En Esos Cien Capítulos Pongamos Pongamos Atención A La Palabra De Dios Y Descubramos Lo Que Nos Dice El Señor Aquí En el Capítulo 15 De Romanos Piensen Esto Una Vez Más Habrá Cristianos Que Me Están Escuchando Me Están Mirando En Estos Momentos Que Pueden Tener Años Ya De Estar Caminando Con El Señor Y No Habían Leído Cuidadosamente Romanos Capítulo 15 Versículo 1 Donde Dice Así En la Biblia Dios Habla Hoy Para Empezar Esta Biblia Dios Habla Hoy Como Le Digo Tiene Una Inscripción En Letra Negra Antes De Empezar A Leer El Versículo 1 Que Dice Seguir El Ejemplo De Cristo Esto Quiere Decir Que Lo Que Vamos A Empezar A Leer En El Versículo 1 Tiene Que Ver Con Algo Que Nos Va A Enseñar Como Ir Poniendo Nuestros Pies En Las Huellas De Cristo Como Seguir Al Señor En Su Forma De Ser Dice Así Los Que Somos Fuertes En La Fe Ahí Me Detengo Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Por Lo Regular Nosotros Porque Tenemos Una Naturaleza Pecaminosa Porque El Hombre Viejo La Mujer Antigua Ahí Está Todavía Por Esa Causa Cuando Nosotros Escuchamos Hablar A Alguien Inmediatamente Tendemos O Algo En Nosotros Tiende A Escudriñar Lo Que Aquella Persona Está Diciendo Y Luego Sentimos La Inclinación A Criticarle A Juzgarle Y A Una Condenarle Lo Que Aquella Persona Está Hablando Lo Mismo Cuando Nosotros Vemos O Escuchamos Algo Muchas Veces Inmediatamente Sentimos La Inclinación A Hacer Algo Pero Lo Que Sentimos Como Inclinación A Hablar Como Actuar Será Para Bien O Será Para Mal Será El Espíritu Santo El Que Nos Está Guiando O Es Satanás El Que Nos Está Engañando Jamás Olvide Hermano Hermana Que Hubo Un Querubín Un Ser Angelical Un Ser De Luz A Quien Dios Creó Para Que Fuera El Ser Angelical Más Cercano A El Quien Tenía El Control De Todas Las Cosas Después De Dios Y Este Ser Angelical Llegó Un Momento En Que Sintió Que Porque Tenía Que Estar Subordinado A Dios Era Tan Hermoso Era Tan Sabio Era Tan Poderoso Porque No Ser Como Dios Y Le Vino Aquella Idea Y Desde El Momento Que Lo Pensó Desde Ese Momento Dios Lo Desechó Y Dejó De Ser Aquel Ángel De Luz Aquel Ser Precioso Y Poderoso Para Terminar Siendo Satanás El Diablo La Serpiente Antigua Por Lo Tanto Como Le Digo Siempre Que Nosotros Pensamos Algo Debemos Estar Conscientes Estamos Pensando Porque El Espíritu Santo Nos Está Inquietando A Pensar En Algo Para Actuar Oiga Bien En Favor De La Obra De Dios O Será Satanás Que Tiene Acceso De Pronto A Nuestra Mente A Hacernos Preguntas Como Le Hizo A Eva Cuando La Hizo Caer En La Desobediencia De Pronto Satanás Puede Darnos Pensamientos Negativos Pensamientos Que Vayan Alejándonos De La Presencia De Dios Por Lo Tanto Una Vez Más Le Digo Siempre Debemos Tener Mucho Cuidado En Lo Que Pensamos En Lo Que Hablamos Y En Lo Que Hacemos Porque En Lo Que Pensamos En Lo Que Hablamos Y En Lo Que Hacemos O Tiene Lugar El Espíritu Santo O Está Tomando Lugar Satanás O Tiene Acción El Espíritu Santo Para Que Nosotros Crescamos Espiritualmente Y Para Que La Obra De Dios Se Engrandezca O Es Satanás El Que Nos Está Engañando Para Derrumbarnos Espiritualmente Y Estorbar A La Obra De Dios Mire Que Maravilla Nos Encontramos Aquí En Romanos Capítulo 15 Versículo 1 Cuando Comienza Diciendo En La Biblia Dios Habla Hoy Romanos Capítulo 15 Versículo 1 En La Primera Parte Porque Lo He Dividido En Tres Partes La Primera Parte Dice Los Que Somos Fuertes En La Fe Note Esto Ahí Podemos Vernos Como En Un Espejo Según Cómo Nos Sintamos Nosotros Como Le Digo Lamentablemente A A Veces Nosotros Creemos Que Hemos Crecido Mucho Espiritualmente Cuando En La Realidad Somos Bebes Estamos Comenzando Estamos Gateando Como Se Dice Normalmente O También Podemos Ver Otra Parte Muy Importante Que A Veces Podemos Nosotros Creer Que Somos Personas Muy Crecidas Espiritualmente Pero Solamente Hemos Crecido En Nuestra Mente Pero En La Realidad Nos Hemos Quedado En Un Enanismo Terrible Es Decir En Una Deformación Espiritual Otro Día Vamos A Hablar Acerca De Eso Pero Es Importante Que Tomemos En Cuenta Esta Primera Parte La Cual Separe De Este Versículo Dice Los Que Somos Fuertes En La Fe La Segunda Parte Dice Debemos Aceptar Como Nuestras Las Debilidades De Los Que Son Menos Fuertes En Otras Palabras Que Es Lo Que Nosotros Vemos Que De Pronto No Nos Agrada No Nos Satisface No Sentimos Que Aquello Sea Espiritual Cuantas Cosas Podemos Nosotros Opinar Negativamente Sobre Algo Que Está Haciendo El Hermano O La Hermana Cuantas Cosas Cuantas Cosas Podemos Criticar De Lo Que Está Haciendo O Está Diciendo El Hermano O La Hermana Cuantas Cosas Aún Podemos Juzgar De Lo Que Está Haciendo El Hermano Y La Hermana Y Aún Cuantas Cosas Podemos Condenar De Lo Que Está Haciendo El Hermano O La Hermana Si Estamos En Esa Posición Quiere Decir Que Nosotros Creemos Que Somos Ya Grandes Espiritualmente Que Somos Crecidos Espiritualmente Que Hemos Alcanzado Un Grado De Santidad Y De Perfección Muy Elevado Porque Para Que Tengamos La Libertad De Opinar Negativamente De Lo Que Alguien Está Diciendo O Está Haciendo Como Para Que Tengamos La Libertad De Criticar Lo Que Alguien Está Haciendo O Está Diciendo Para Que Tengamos La Libertad De Condenar Lo Que Alguien Está Diciendo O Está Haciendo Es Que Nosotros Creemos Que Estamos En Un Nivel Muy Elevado Y Si Realmente Estamos En Un Nivel Muy Elevado Lo Que Menos Nosotros Podemos Hacer Y Lo Que Menos Debemos Hacer Es Opinar Negativamente De Lo Que Una Persona Un Hermano O Una Hermana Está Diciendo O Está Haciendo Si Realmente Somos Muy Espirituales Lo Que Menos Hacemos O Lo Que Menos Debemos Hacer Es Criticar Lo Que Un Hermano O Una Hermana Está Diciendo O Haciendo Entre Más Espirituales Creamos Que Somos Es Cuando Menos Debemos Condenar Lo Que Una Persona Está Diciendo O Está Haciendo No No Le Ha Pasado Que En ocasiones Vemos Algo Que No Nos Parece Que Es Correcto O Que Es Espiritual Y Nosotros Mismos Decimos Eso No Es De Dios Eso No Es Así Estamos Haciendo Declaraciones Enfáticas Declaraciones Directas Como De Aquellas Personas Que Son Muy Conocedoras Del Tema Y Están Hablando Con Una Libertad Tremenda Porque Conocen Perfectamente Aquello Ahora Que Tanto Conocemos Realmente De La Vida Cristiana Que Tanto Conocemos Realmente De La Vida Espiritual Que Tanto Conocemos Realmente De La Guianza Del Espíritu Ese Es El Punto En Este Día Recuerde Lo Que Dice Aquí En Romanos Capítulo 15 Versículo 1 Le Decía Que Esta Biblia La Biblia Dios Habla Hoy Antes De Empezar A Leer El Versículo 1 Tiene Una Inscripción En Letra Negra Que Dice Seguir El Ejemplo De Cristo En Otras Palabras Nos Está Alertando Que Ahí Vamos A Empezar A Leer Y A A A A A A A Demos Seguir Los Pasos De Cristo Como Debemos Ser Como Cristo Y Como Que Nos Está Dando Una Lista De Cosas Para Saber Si Nosotros Estamos Actuando de esa manera, entonces realmente somos espirituales, entonces realmente estamos muy cerca de Cristo, entonces realmente estamos muy santificados, estamos con una vida espiritual muy próspera, estamos muy maduros espiritualmente, esto es muy especial, una vez más le leo lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 1 en la primera parte y en la Biblia Dios habla hoy, los que somos fuertes en la fe, fíjese bien, los que somos fuertes en la fe, quiere decir los que somos maduros en la fe, los que somos crecidos en la fe, los que nos creemos muy espirituales, dice así, los que somos fuertes en la fe, debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes, en otras palabras, ya no mirando nosotros, sino escuchando a nuestro Dios, dice Dios en su palabra, en lo que estamos leyendo, si tú te consideras que eres fuerte en la fe, si tú te consideras que eres muy maduro espiritualmente, si tú te consideras que eres muy espiritual, no es para que tú te jactes, no es para que veas desde arriba y juzgues y critiques a los demás, fíjate bien, los que somos fuertes en la fe, si te crees que eres espiritual, si te crees que eres muy santo, si te crees que eres alguien que está en un nivel muy elevado, más cerca de Dios, dice la segunda parte, debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Siempre me gusta dar ejemplos vividos, cuando nosotros, mis dos hermanos mayores y yo, éramos niños, yo pienso que yo tendría unos siete años, mi hermano que seguía después de mí, de más edad, tenía nueve, y el mayor tenía once, por lo tanto, siendo pobres, en mi pueblo, mi padre necesitaba ayuda económica, había otros dos hijos más pequeños, por lo tanto, la carga era muy pesada, y mi padre se ofrecía como peón con algún rico por ahí, y hablaba con aquel hombre rico, y le decía, tú sabes que soy un hombre muy pobre, pero soy muy trabajador, tú lo sabes. ¿Qué te parece? Le decía, ¿puedes darme el sueldo de una persona más? Y el patrón decía, no, como si son unos muchachitos, y mi padre decía, mira, tú dame el sueldo de otra persona más, y ahí van ocho o quince personas a mi lado, trabajando, quince peones a un lado de mi padre, y dice, a mí déjame al final con dos surcos, cada trabajador va en un surco cosechando el maíz, y dice, a mí déjenme dos, y de alguna manera llegamos al final al mismo tiempo. De manera que los ricos aceptaban, y empezábamos a trabajar, nosotros tres pequeños con unas canastitas a nuestro tamaño, y mi padre con una canasta enorme, porque se cosechaba, metiendo un piscador, le llamábamos de metal, aquí, a la mazorca en hoja, la abríamos, sacábamos la mazorca sin hoja, y la echábamos a la canasta. Mi padre iba muy rápido, llenaba rápido su canasta, iba uno y la baseaba por ahí en medio del campo, donde estaba el campo sembrado, y se regresaba, ya cuando venía, venía de regreso en nuestro surco, piscando, cortando, y echando a su canasta. Y así, trabajábamos, mientras que se levantaban las cosechas. Por eso me doy cuenta, de que mi padre era un hombre fuerte, y a nosotros nos metía, tres de sus hijos en un surco, y aún, entre los tres, no podíamos hacer el trabajo de un hombre. Pues mi padre, siendo un hombre fuerte, verdaderamente, chiquito, pero muy fuerte, hacía su parte, se sentía fuerte, se sentía capaz, y la fuerza que tenía, en lugar de gritarnos, y avergonzarnos, y decir, ustedes no hacen, son tres, deberían de salir más pronto que nosotros, o deberían de hacer el trabajo, cualquier cosa. Se quedaba calladito, y utilizaba su fuerza, para que cuando llenaba su canasta, ya iba más delante que todos los demás. Y de pronto, por allá, se cruzaba, y vaciaba su canasta, y ya se venía por el surco de nosotros. El fuerte, en lugar de gritarnos y maltratarnos, se venía ayudándonos en el surco. Y al final, cuando salíamos el surco aquel, nos esperaba un rato de descanso, tomar agua, y en ese rato de descanso, él nos animaba, él nos motivaba, y decía, se dan cuenta, están saliendo ustedes, al nivel de todos estos hombres, ya son ustedes hombres completos, aquello era hermoso. hermano, hermana, mira lo que dice la palabra de Dios, los que somos fuertes en la fe, debemos aceptar como nuestras, las debilidades, de los que son menos fuertes. Y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Está tremendo esto. Dice, si te consideras verdaderamente fuerte, eso te va a hacer que descubras a muchos débiles. Porque cuando uno piensa que es fuerte, cuando uno piensa que es grande, cuando uno piensa que es sabio, cuando uno piensa que es conocedor, es porque se mide con otros, los cuales no están a su nivel. Y dice el Señor, si estás creyendo que eres fuerte en la fe, dice, para lo que te puede servir tu descubrimiento, es para que hagas tuyas las cargas de los débiles. Dice, si tú te consideras fuerte en la fe, no es para que menosprecies a los demás, no es para que critiques a los demás. Si tú te consideras fuerte en la fe, es para que hagas tuyas las debilidades de ellos, es para que los ayudes a ellos, a que también sean fuertes como tú. Y dice, no es que te debas tú atender a ti mismo. Mira lo que dice, no debes buscar lo que te agrada a ti mismo. debes buscar lo que le haga bien a los débiles. Hermano, hermana, hay una tremenda necesidad en nuestras vidas, me refiero a nuestras vidas, las vidas de todos los creyentes en Cristo Jesús, porque de una manera general, todos padecemos esta enfermedad, donde siempre encontramos la manera de medirnos, porque creemos, o que tenemos más años en el Señor, o que conocemos más la palabra de Dios, o que somos más espirituales, o que hemos hecho mucho estas cosas, en fin, pero acuérdate de esto. La palabra de Dios nos enseña, si has logrado ubicarte, situarte en un lugar muy elevado espiritualmente, no es sino para que ayudes al que está más abajo. O sea que Dios no nos está quitando ese privilegio, sino que Dios nos está mostrando para que nos permitió Él llegar a esa posición. O sea, el Señor no nos está negando que podamos estar en un cierto nivel. Pero si nos está preguntando, si estás en ese nivel, ¿estás haciendo lo que debes hacer? O, en otras palabras, estás en un nivel espiritual muy hermoso, dice el Señor. Pero lo has tomado como que el mismo Espíritu te ha elevado. O lo has tomado o estás moviéndote como que Satanás te ha estado engañando. Hermanos, hermanas, me voy muy despacio porque esto es importante porque desde el que está más arriba en una iglesia, desde el líder que está al frente de todo hasta el hermano que apenas comienza, podemos caer en este terrible error, en este terrible pecado, porque es un pecado. Porque es un pecado, es un gran pecado, es ese pecado que hizo caer a Satanás, el creerse grande, el dejar de ver el lugar de su Creador. hermano, hermana, es tremendo. Yo he tenido muchas experiencias en hermanos, en hermanas que solamente escuchaban a un hombre predicar. al escuchar al escuchar a aquel hombre predicar, Dios les daba testimonio y les hacía temblar por lo que oían y los hacía llorar el Señor y los hacía cambiar el Señor y los hacía crecer el Señor. Y un día conocieron a ese hombre. Le estoy hablando de su servidor y cuando lo conocieron aquellas personas decían hermano Rodríguez es increíble que lo esté viendo aquí en persona. Ahora, ahí era mi responsabilidad de no tomar el lugar que ellos me estaban ofreciendo sino el lugar que ya tenía yo delante de Dios, el que Dios realmente me había asignado. De manera que convivía yo con ellos y había muchos hermanos que decían es increíble estoy comiendo en la mesa con el hermano Rodríguez. Créame, muchísima gente pude yo tener esas experiencias con ellos. Sin embargo, para mí era lo más simple del mundo. Ahora, a medida que nos íbamos conociendo más, ese nivel que ellos veían como que de pronto ya no lo podían ver y dejaron de ver aquel hombre de Dios y empezaron a ver al hombre común, a Rafael Rodríguez al grado de llegar a faltar al respeto y como te digo, eso es un engaño de parte de Dios. Yo busco tener mucho cuidado con cada hermano, con cada hermana en la iglesia de no faltarle al respeto. Aún cuando me faltan al respeto, tengo mucho temor delante de Dios de no responderles de la misma manera porque podía yo faltar delante de Dios. Es necesario que si más conocemos de Dios, más podemos amortiguar el golpe de los demás, más podemos nosotros poner de nuestra parte para que el otro crezca, aunque a veces la otra persona no busque acomodarse en las cosas de Dios. A veces la persona es un poco tosco, a veces la persona es un poco cerrado, a veces la persona se quiere mantener en su línea y hay que batallar un poquito con aquello. Pero mira lo que dice la palabra del Señor Romanos capítulo 15 versículo 1 Los que somos fuertes en la fe como diciendo el Señor no te discuto si tú consideras que eres una persona fuerte en la fe si eres una persona madura espiritualmente si eres una persona crecida espiritualmente si eres una persona muy santificada no te discuto eso pero lo voy a descubrir dice el Señor en lo que vas a hacer para con los demás porque dice aquí los que somos fuertes en la fe el apóstol Pablo se está incluyendo entre aquellos que son fuertes en la fe y dice los que somos fuertes en la fe los que nos consideremos fuertes en la fe los que creamos que somos fuertes en la fe como diciendo los que nos consideremos buenos cristianos los que nos consideremos cristianos más firmes más sólidos más maduros oiga bien debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes en otras palabras si de pronto te sientes fuerte y alrededor tuyo descubres mucha debilidad en los demás en lugar de opinar negativamente en lugar de criticar en lugar de juzgar y aún de condenar usa toda tu fuerza usa todo lo que tienes demás para que ellos suban a tu nivel en lugar de criticarlos ayudarlos si descubres que alguien está haciendo algo que a tu ver a tu parecer no es muy correcto entonces tu deber de acuerdo a lo que Dios dice es enseñarle cómo hacer las cosas mejor y no solamente opinarle negativamente y no solamente criticarle y no solamente juzgarle y aún condenarle y si es posible apartarte de él estaríamos yendo en contra de la voluntad de Dios porque si Dios nos ha dado un nivel espiritual elevado crecido es con el propósito de que ayudemos a todos aquellos que él va a poner a nuestro alrededor para ayudarles a crecer no para criticarlos porque al criticarlos los vamos a hundir más vamos a usar el peso que tenemos no para ayudarles sino para ir sobre ellos y hundirlos más te voy a dar un ejemplo que yo experimenté te voy a hablar de algo que yo mismo vi uno de los ministros de nuestra iglesia de nuestra organización por allá por el año noventa se levantó una iglesia se levantó una obra y él deseaba trabajar para Dios abrimos la iglesia y ya que él deseaba mucho trabajar para Dios y ya tenía bastante que dar era un hombre que conocía mucho de la palabra de Dios era un hombre que tenía mucha visión mucho ánimo y que pidió que en la primera oportunidad se le instalara en una iglesia cuando tuvimos ese lugar lo instalé en esa iglesia él se sintió realizado se sintió que Dios le daba algo especial se le notó mucho gozo y aceptó encantado y empezó a trabajar y empezó a trabajar muy hermoso se metía con todo y buscaba y motivaba a la gente muy hermoso pero mira que cosas a los meses ya no lo veía yo mucho porque él buscaba que la obra creciera para que viéramos que si realmente estaba dando el rendimiento que esperábamos pero entre tanto que se metió a trabajar con los hermanos llegó el momento que les dijo aquí da lo mismo si está Rafael Rodríguez o no está el Señor está con nosotros y por supuesto la gente motivados por él decían amén así es gloria a Dios él no sabía que todo eso iba a estar afectando el corazón de los hermanos porque ya en las veces que fui yo después de eso que sucedió entre ellos los hermanos comenzaron a mirarme a una distancia ya ya me veían y ya no me veían como antes que venían me saludaban efusivamente me abrazaban y decían hermano que bueno que vino es una bendición este día ya había otra forma de recibirme porque él había dicho esas palabras aquí si está Rafael Rodríguez o no está da lo mismo ahora yo soy una persona que eso le digo a la gente a la que yo le predico usted va a encontrar frecuentemente que en muchos mensajes yo le digo eso a los hermanos porque yo los estoy motivando los estoy preparando porque soy un simple mortal que hoy está y mañana puede no estar y es mi obligación prepararlos pero yo les digo hermanos Rafael Rodríguez no va a estar con ustedes todo el tiempo hoy está Rafael Rodríguez mañana a poco muere y se va y ya no va a estar con ustedes pero se va Rafael Rodríguez mal no se lleva al Espíritu Santo el Espíritu Santo va a estar con ustedes se va Rafael Rodríguez pero el Cristo resucitado sigue entre ustedes es otra cosa muy diferente de manera hermanos hermanas que pudimos ver eso y a los días de que el dijo aquellas cosas fui yo a visitarlos y en cuanto llegué me dijo hermano nos va a predicar usted o quiere escucharme predicar y le dije porque no te escucho predicar porque cuando quieren que yo les predique lo primero que me dicen hermano Rodríguez gloria a Dios que bueno que vino nos va a predicar y nos vamos a gozar ese día yo creo que él tenía deseos que yo lo escuchara y me dijo hermano Rodríguez viene nos va nos va a predicar o quiere escucharme predicar y le dije me gustaría escucharte predicar y hermanos llegó la hora de la predicación tomó el púlpito empezó su mensaje y fue un mensaje muy avivado al grado que la gente pues como yo les saludé y les dije hermanos vamos a oír al hermano vamos a gozarnos y todo la gente estaba emocionada y cuando él terminó su mensaje vino y me dijo hermano que te pareció mi mensaje y le dije ven para acá siéntate él había dado un mensaje donde exhortaba al pueblo a conseguir la bendición de Dios a crecer espiritualmente a levantarse así como él se había levantado a que tuvieran lo que él tenía porque él se había levantado y que ellos deberían de alcanzar lo mismo por ellos mismos cuando nos sentamos él y yo solos cuando él me dijo hermano que te pareció mi mensaje y le digo ven siéntate ahí y se sentó y le digo te voy a hacer una pregunta y piensa para contestarme le digo si tú estuvieras con 100 personas que de pronto se vieron que cayeron en un hoyo y no hay salida de ese hoyo todos están ahí y no hay forma que salgan de ese hoyo y un día por bendición de Dios tú logras salir de ese hoyo y estando arriba tú sientes que si volvieras a caerte allá te volverías a salir tú mismo porque ya sabes cómo salir y le digo no me entiendes y me dijo sí y le digo entonces si ya saliste qué harías para sacar a los demás y dice yo desde acá de afuera para que me miren que estoy afuera para que me miren que pude salir desde acá les estaría exhortando y gritando para que tuvieran ese ánimo y salieran y le dije sabes qué es precisamente lo que estás haciendo pero tú jamás pudieras haber salido por ti mismo si el Dios de los cielos no te hubiera sacado ahora ellos jamás van a salir de ahí solamente porque tú les grites entonces me dijo y usted qué haría y le digo si yo sé que ya Dios me dio la bendición de salir y que si de pronto me viera otra vez ahí lo más fácil sería salir entonces lo que yo haría al ver a tantos hermanos y hermanas débiles me tiraría al hoyo y buscaría la forma de elevarlos de levantarlos de animarlos desde allá de abajo y aún si fuera posible le digo inclinar un poco mi cabeza y que ellos se subieran sobre mí hasta mis hombros para que alcanzaran a salir pero ayudados por mí elevados por mí y como que no lo dejé muy convencido el asunto es que en estos momentos después de tantos años él no tiene el éxito que hubiera tenido si hubiera aprendido desde un principio hermano hermana mira lo que dice aquí la palabra de Dios te voy a leer los dos versículos o más bien los tres versículos romanos capítulo 15 versículos uno al tres en la biblia Dios habla hoy primeramente encontramos que dice seguir el ejemplo de Cristo como diciendo esto que vas a empezar a leer es para que aprendas cómo se sigue a Cristo de cercas esto que vas a empezar a leer te va a enseñar a vivir tu vida cristiana como Cristo la podría vivir y dice así seguir el ejemplo de Cristo los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada verso 2 todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua verso 3 porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo al contrario en él se cumplió lo que dice la escritura las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí vamos a dejar ahí este tema porque esto último que acabamos de leer es lo que nos va a conectar para el próximo tema para el próximo estudio lo que debemos aprender aquí quedarnos con ello creemos que somos espirituales cuando creamos que tenemos algo miremos a nuestro alrededor porque ya hay quien está esperando que le ayudemos que le atendamos recuerda los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las responsabilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada y hay que ser honestos muchos líderes cristianos pastores evangelistas maestros muchos de ellos buscan más que todo que los demás los que están bajo su autoridad les agraden a ellos les ayuden a ellos los levanten a ellos es algo similar como un político busca reunir a mucha gente de alguna manera les consigue apoyos pero solo para que ellos lo levanten y el sea grande y ellos sigan esperando al próximo que va a venir hermano hermana aquí la palabra del señor nos enseña muy claramente que si hemos descubierto que somos fuertes espiritualmente debemos hacer nuestras las debilidades de los que nos rodean si tenemos fuerza es para utilizarla en favor de los demás no en contra de los demás no para humillar a los demás no para menospreciar a los demás no para hacer sentir mal a los demás entonces de acuerdo a lo que leemos aquí ya que el apóstol Pablo es quien escribió la carta a los romanos pero la escribió por dirección del Espíritu Santo por lo tanto es el Espíritu Santo el que manda al verdadero cristiano aquí en esta escritura a que ame a su prójimo de tal manera que el nivel que el ha alcanzado de espiritualidad el prójimo también lo tenga yo siempre he creído que Dios me llamó como siervo suyo soy un siervo de Dios y que Dios me ha dado una fe me ha dado una confianza en Él me ha dado una seguridad en Él pero es para que yo busque que muchos hermanos y hermanas más tengan también ese nivel de fe ese nivel de fortaleza esa visión espiritual o sea que cada uno tenga lo que ya Dios nos concedió por eso cuando usted lee Efesios capítulo 6 versículo 11 ahí se da cuenta o más bien Efesios capítulo 4 versículo 11 ahí usted se da cuenta para que es que el Señor nos ha confiado ciertas cosas ciertas vamos a decir no capacidades ni dones a mí no me gusta usar eso porque no recibimos algo de parte de Dios para nosotros separadamente hacer uso de aquello sino que es Dios el que obra a través de nosotros y el mismo Dios que obra a través de nosotros quiere obrar a través de los demás si nosotros nos prestamos en sus manos para darles ese crecimiento así es que hermanos una vez más el que es realmente crecido espiritualmente el que es realmente maduro espiritualmente debe abstenerse de utilizar esa libertad o esa fortaleza para hacer sentir mal a los que uno a veces considera que no tienen ese crecimiento y aquí terminamos de que si yo siento que soy espiritual si yo descubro que estoy crecido espiritualmente no es para ver a los demás menos para hacerlos menos para humillarlos como sentimos y lo hablé hace un rato que la fuerza que a nosotros nos sobra porque si hemos llegado a un nivel tenemos mucha fuerza entonces que ese exceso de fuerza la utilicemos en la falta de fuerza que tienen otros para llegar al nivel de nosotros entonces lo que Dios quiere es que todos lleguemos a un mismo nivel de fe y dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a la plenitud de Cristo pero ahí voy a dejar el tema en este momento porque a veces siento que hablé mucho y digo yo no será que si sigo hablando al final los voy a confundir aquí voy a detenerme porque